¿Por qué se dice que las cigüeñas traen a los bebés? ¿Por qué los padres empezaron a decir a sus hijos desde hace siglos que los niños en realidad vienen porque las cigüeñas, digamos, las transportan en unos sacos y las dejan caer en una casa determinada? ¿Quién se inventó esto? ¿Por qué a día de hoy muchos padres mienten a sus hijos de esta manera? Pues es una pregunta que voy a resolver en este vídeo. Como siempre, toda curiosidad, si se investiga, tiene su explicación. Para ello nos tenemos que remontar a Alemania. En Alemania era muy normal observar a las cigüeñas porque al parecer las cigüeñas se preocupaban de una manera desmesurada por el bienestar de sus crías. Les procuraban constantemente alimento y atención las 24 horas. Con lo cual, digamos, que se asoció a la cigüeña la virtud de cuidar a los hijos. E incluso se creó una idea de que las cigüeñas podían tener propiedades curativas y que eran capaces de quitar, o sea, de curar la infertilidad en las mujeres. Por ello, en Alemania se creó una especie de, no sé si es en Dresden, se creó una fuente en el año 1461 en la cual se ve la figura de una cigüeña y se decía que las mujeres que bebían aquella agua, el agua de aquella fuente, donde estaba la cigüeña, pues tenían un hijo al instante, ¿no? O sea, que se quedaban embarazadas al instante. Curioso, ¿no? Curioso que este mito, que a día de hoy se cuenta en todo el mundo, pues provenga de Alemania, ¿no? Y que provenga básicamente de la observación de las cigüeñas, de lo que hacían con sus crías. Sencillamente impresionante. Más que nada porque seguimos, bueno, estamos ya en otro milenio, estamos en el año 2014, ahora mismo estoy haciendo este vídeo en el año 2014, y nada ha cambiado. Los padres siguen contándole la misma historia a sus hijos. Los padres siguen contándole la misma historia a sus hijos.